¡Gol! ...dentro uno de los dos, Patronato uno, los Andes cero, remató Orfano, Garrido que estaba llegando de atrás, tocó antes o después, el gol para Patronato lo dejó frío a los Andes, y un gol psicológico, 42 minutos 20, Patronato uno, los Andes cero, está ganando el visitante. En un momento con dificultades para Patronato, elaboró esta muy buena acción por derecha, se encontraron Orfano... ...una contra para liquidar el partido, o va a sufrir hasta el final, con Bertoli como figura, por ahora sostiene el cero, el uno a cero parcial. Cisterna, Figueroa, García, acierto del comentarista, claramente. ¡Gol! Gol de Lomas, gol de los Andes, Walter García, era con una pelota flotando y Bertoli que no veía porque tenía 40 y la madre delante de él. ¡Eso es horrible! El mazo de Cisterna, el Conejo García, Noriega, Figueroa... Gol de Lomas, gol de Lomas, Olivares, y lo buscó tanto Pep Nardocia que al final se rompió la fuerza y gana.